Ha pasado un año y yo me sigo acordando de ti Hay cosas en la vida que solo una vez se pueden sentir Hay canciones que quisiera que jamás se acabaran Los buenos tiempos a tu lado, vida, cómo se extrañan Tengo recuerdos de nosotros en cada esquina de esta ciudad El cine y las calles de la Roma no se sienten igual Hasta mi departamento yo lo siento raro Le faltas tú, me faltas tú Ni te imaginas en todas las canciones que te veo Y si te busco en alguien más yo no te encuentro Y ya no quiero estar así Ni te imaginas como chingan los demonios del pasado Desde hace mucho debí haberte olvidado Y ya no quiero estar así Pero quien me manda no siempre se puede Regresar a donde un día fui feliz Hey no, no, no No quiero escuchar Que te va mejor sin mí No, no, no Sé que yo estoy mal Pero es que yo no he aprendido a estar sin ti Tú te fuiste y yo no me moví de aquí Yo fui el que se quedó atrás Con tus fantasmas por todo el lugar Ni te imaginas en todas las canciones que te veo Y si te busco en alguien más yo no te encuentro Y ya no quiero estar así Ni te imaginas como chingan los demonios del pasado Desde hace mucho debí haberte olvidado Y ya no quiero estar así Pero quien me manda no siempre se puede Regresar a donde un día fui feliz Un día fui feliz